La sala oscura, el silencio, un proyector que se enciende con su particular sonido. Las imágenes en movimiento que producen emociones en los espectadores. Empresarios con una inversión de riesgo que esperan llenar las salas con el espectáculo que se creó a partir del avance de la tecnología. Todo esto y mucho más contiene la historia del cine. La misión de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano está encaminada a la preservación y salvaguarda del patrimonio audiovisual del Estado colombiano, de nuestro país. Un patrimonio que es de todos nosotros. El acceso a la cultura con el uso de las tecnologías como parte de la transformación digital del Estado es uno de los objetivos del Ministerio TIC. Por eso a través de un convenio con RTBC y la Fundación Patrimonio Fílmico se han digitalizado millones de pies de acetato y cinta electromagnética para que así la memoria audiovisual del país pueda ser consultada y analizada por público especializada y ciudadanos en general, con las facilidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros también a través de las nuevas tecnologías estamos tratando de nosotros llegar con el patrimonio al ciudadano común, no solamente los usuarios que vienen a buscar el patrimonio, sino a través de redes sociales, cómo podemos socializar esta memoria audiovisual que tenemos en nuestros acervos. En esta difusión del patrimonio audiovisual se creó una app para que los colombianos conozcamos las fichas técnicas de las películas que desde nuestro territorio hemos producido. Cuando hemos venido ya desarrollando todo este trabajo más digital, lo que pensamos es bueno y qué tal si este texto lo hacemos en un aplicativo para celular que está mucho más a la disposición de nuevos usuarios o de diferentes usuarios y además no lo dejamos solo hasta el 2012, sino que lo actualizamos hasta el 2018. Pero además tiene otra ventaja, lo vamos a estar actualizando permanentemente. Parámetros de búsqueda sencillos y la rapidez en su navegación destacan una app que se convierte en material indispensable para los cinéfilos, para así cada vez más esta industria nacional esté de voz en voz entre los colombianos y llegue a cualquier parte del mundo. Lo que encontramos por ejemplo a través de la interacción en redes sociales es que siempre hay una respuesta proactiva de la ciudadanía frente al material de archivo. La sala oscura, la pantalla iluminando la realidad, las risas, el llanto, el pensamiento creativo y una industria en crecimiento seguinen constituyendo parte de nuestra identidad y memoria colectiva. Es precisamente en esa memoria audiovisual en donde encontramos la respuesta a muchas preguntas que los colombianos nos hacemos día a día.